muy buenas a todos amigos y amigas cómo están hoy espero que muy bien nos encontramos una más con sir daniel fortes que esta vez en las ruinas encantadas ya tenemos jay khalis poco a poco nos sacamos hacia la malvada fortaleza de sarok o la fortaleza del malvado sarok pero bueno nos quedan un par de niveles a los cuales enfrentarnos vamos ahora a las ruinas encantadas tenemos demonios voladores y terrestres un par de gente colgada a tener cuidado con un par de pollos como los demonios de las sombras capturaron a los granjeros los animales de por aquí se ponen de hambre bueno estándar de comer 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 vamos a dejar lo que termina y ahora lo que hacemos es espantar a los pollos para que coman para que coman como vale también también gallina no lo puedo agarrar y lanzar vaya para allá que las quemó como pollo asado van a comer ahí o pollo asado aprendan como como ese con el poquitizan en la que no el que hay porque no me acuerdo si hay algo horito cosas así ahora tenemos errores de arriba ha dicho una palanca no hay nada vamos 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 perfecto anda para allá vos y ahora algunas ahora ustedes bueno ustedes vamos que me están comiendo bien no vamos esas son las que es donde me importa que coman si era esta ni el granjer no es que ir al lado no nos vamos por esto y ahora allá están comiendo nuestras me ultimately me están pasa esas se comieron todos ellas Sí, comiendo, 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 comiendo Perfecto, mira con las que tenemos ahí, ya está Bueno, ahí tenemos un Calis 12 ¿Por qué? Se preguntarán, bueno Porque hay gente que no tenemos que matar O no permitir que mueran, mejor dicho No, no lo hago ¿Qué hago? ¿Tengo que hablar de este yo? Bienvenido al castillo peregrino En tiempos del rey peregrino Este magnífico edificio era el centro de poder y hogar de la familia real Ahora, solo viven fantasmas y recuerdos olvidados Estamos como muriendo a nuestro hogar O antiguo hogar Si no me equivoco, ¿no? No es el castillo así del rey peregrino Los angelos están encerrados en el patio Y el primer signo de problemas, los demonios de la sombra sacrificarán a los cautivos en las llaves Mueve tengo rapidez, mata a los demonios del guardia y libera a los rankeros Bueno, por acá hay un par de demonios Y por acá hay un agujero Dios mío, vamos a poner un agujero en medio de la muralla Aquí hay un agujero ahí Dios mío, ¿cómo arrancamos? Aquí hay que tener cuidado Porque si nosotros Si nosotros vamos lento O sea, si no, no nos movemos rápido Vamos a ir con la espada mágica Vení pa' acá, vení pa' acá Que hay uno más, que hay uno más Hay uno más por acá Vos estás lento, ¿eh? Bueno Si no Si no lo matábamos a esos Pues a presionar el botón aquel Y estos Bueno, caían al fuego y se molían No te quiero matar a vos Lo que quiero hacer es Pegarle al fuego Ha apagado, ¿verdad? Sí Y esto es lo importante Si no apagamos el fuego Se muere también No, con nuestro cuerpo No es bueno apagarlo La receta Vamos a ir a dañar Mientras moneditas Gracias Y los libramos Y ya no son un problema Si quieren morir Ustedes Muéanse Acá donde vinimos Bueno, no sé Si se fueron Están corriendo Ahora no sé Porque no hay nada Que les pegue Bueno, acá necesitamos Una runa verde Si no me equivoco La runa tierra Una verde Vamos Y bueno Acá tenemos un par de demonios Que ahora sí Vienen bien las pádamas Ya Porque es En mucho tiempo Vienen bien las pádamas Y que no tengo escudo Por cierto No tengo escudo No es cierto No pruebo el rayo No he tomado De repente El rayito Lo bueno se gasta Obviamente Todo lo bueno se gasta En este juego De hecho Todo se gasta En este juego Y lo que vamos a hacer Bueno, ahora mismo Ven para acá Dios mío Si no me acuerdo Te van a encargar Me voy a dar más No me he complicado Realmente Oh, con la espada La matamos así como nada Por eso Lo mejor es la espada En este caso Bueno, lo que vamos a hacer Es algo muy importante Con el escudo ¿Por qué? Lo necesito Bueno, el malo rayo Es que Bueno No es infinito Y no es Reponible Por así una manera No se No se Repone Bastante La energía viene Bastante bien De hecho Le hago solamente Un escudo La energía viene Bastante bien Necesito más Necesito más Quiero llenar todo Pero Dudo que lo pueda hacer Ven para acá Murciélago Ven para acá Murciélago Te dije Bueno, demonio al lado Ahí está ¿Te gustó más el nombre? Bueno, solo me lo he exigido Una sola vez Si no equivoco Ya está el caliz No sé si lo vieron Ya está el caliz Y ahí hay un Un hachazo De alguien Este Ahí Todo es muy simple Con el Espada esta Contra estos Acá vamos a pasar Vamos a hacer una botita Por acá hay un cofre Si no equivoco Hay cámara Cámara Vamos a ver Ahí está Gracias Perfecto Exactamente Esto que tío Bien Me encanta Usar el escudo Le pego la espada No pasa nada No pasa nada Por ahí está el caliz Oh Dios mío Como que bien que me vienen Que bien que vienen Ser Daniel Fortes Que ha pasado Mucho tiempo Bienvenido Al castillo Peregrino Pero es triste Que lo veas así La joya De la corona De Galomir Se ha convertido En el refugio Maldito Del ejército De los demonios De las sombras De Zarath Que mal Hemos vuelto a casa Pero está todo lleno de demonios Por cierto Todas las que a colas Yo en el principio Pensaba que eran las mismas Pero las que son todas diferentes O sea Porque a una vez De una cosa Otra a otra Voy a estar En un juego Nuestra en contra Disculpe Pequeo corte Conduramos Este no se ha de que salga ¿Qué es por acá? Ah Agua Mejor si nos quemamos Ninguna forma De bueno Librarnos del fuego Es con el agua De todas formas Esto es bastante fácil de pasar Y aún así Me voy a poner esto Para quien que no hace nada Sin pegar con la nueva Hace tiempo Esto fue un majestuoso Salón del trono Del rey perennino Ahora los horribles demonios Acechan los pasillos El espíritu del rey Debe estar muy triste Sí Por cierto Ahora recuerde Que va a pasar A continuación A veces se puede ver Esperando el fantasma Del rey perennino Por los salones O sentado Con dolores En su trono Encuentra su corona Y quizá puedas invocarle Hay algo que quiero fijarme Disculpen Que voy a tardar un poco Bueno En esta puerta También se abrió Que era otro Del otro lado Acá donde estaban Los horcados Y bueno Ya que estamos Les quiero mostrar Los de Clarice Porque esto es importante Luego Aceite hirviendo Te quemarás Los huesos de los pies Será mejor Que encuentres una La forma De cerrar los agujeros De donde sale El aceite Antes de cruzar Bueno Para que no pueda pasar Pero es importante Saber que Acá está el Carice Acá hay un Bueno Oro Bueno Solamente quería Ubicarme Donde estaba el Carice La verdad Que solamente Viene por eso Porque Bueno Por un momento No dudé No está seguro Y ahora sí Vamos a hablar Donde estábamos Haré un pequeño corte Oquitamos nuevamente Después del pequeño corte Disculpen Hay que no orientarme Porque Bueno Me cago caer No pasa nada Bueno Está bien Te puedo ir con algo ¿Verdad? Muerto Valle Es difícil Es difícil de pegar Si al daño Le cuesta mucho apuntar En movimiento Ah Lo tenía al lado Ahí está Ahora sí Muerto Una flecha de fuego Y están muertos Es que no tiene una No sigue la trayectoria De la fecha De la fecha De la fecha de Es difícil Bueno 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 Estos caminos Lleva Al retorno Y bueno También lleva A UMP ¿No? Perfecto Estos 600 Vienen muy bien No sé Cuando voy a ir Verlo Perfecto Bueno Tenemos que hacer Todo Una para acá Bueno Básicamente Un día Es como otra salida Por la otra Se te cierra La otra Entra Sabía que una A la salida Y la otra Era El camino Bueno Bueno Este está saltando Con todo Si a nosotros Si que lo matamos ¿Por qué no? Perfecto Tenemos la corona Y ahora vamos a ponernos El traje del dragón Que por algo No nos dieron ¿No? Con el traje del dragón Eso simone el fuego Por cierto Creo que Ya lo sabrán Pero Lo creo El castillo Se construyó encima De un volcán dormido Esta gran Esta gran puerta Es todo lo que queda Entre tú Y una ducha Muy caliente Un trayectorito Y un poquito De vapor Para nosotros Y con la transmadura No nos importa Nada Bueno Te he intentado correr Pero Como que no estoy haciendo mucho Porque Tengo un poco de pánico Tengo que metirlo Ahora volvemos acá A la sala del trono Y ya tenemos la corona Ser Fortesque El más noble De mis cortesanos El más valiente De mis capitanes Que nos tengamos Que encontrar En esta maldita hora Con el destino De mi reino De nuevo En tus manos Dios mío Fortesque ¿Qué le ha pasado A tu mandíbula? Mala suerte Viejo amigo Ahora mira El ejército De demonios De las sombras De Zarok Se esconde De nosotros En esta misma montaña Mientras hablamos Se preparan Para invadir La justa Galomir Si queremos Desbaratar Sus planes Debemos destruir El castillo De encima de la colina Y dejar que corra La lava Debajo De las compuertas Te puedo llevar A la palanca De control De la puerta Pero solo tú Podrás accionarla Por supuesto Que es una misión Muy peligrosa Incluso para un hombre Muerto Me atrevería A decir que Cuando nuestro amigo Vea lo que has hecho Procurará que pases La eternidad Sufriendo Los más indecibles Tormentos Pero ya sé Que eso No significa nada Para un hombre De voluntad De acero Como tú Fortesque Fabuloso Buena suerte Viejo amigo Toda la pena Soto tiene El rey Ahora Le damos Una ronda Y bueno Acá hay que tener Mucho cuidado A partir de Ahora Alteamos Si, si, si Caete una vez Bueno Como decía Ahora tenemos tiempo O como quise decir Realmente Ahora tenemos tiempo Moriste No pasa nada Que me pego un cañonazo Me está dando Una paliza este Cámara Perfecto Tenemos el cañiz Tenemos el cañiz Vamos el cañiz No te quiero No te quiero No te quiero Al menos un minuto Y algo todavía Vamos bien Vamos bien Vamos mal Vamos mal Porque me olvidé algo Salidos Lo que vamos Por acá Despacito 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 Bien 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 Se mueve todo Se mueve todo Un minuto Menos de un minuto Bueno Vamos a leer El peri Se va a derrumbear Las puertas Están bloqueadas Tienes que encontrar Otro modo de viaje Vamos a ver Lo que hacemos No somos codiciosos Juntamos todo Lorito La ponemos Sobre acá ¿Qué acaba de pasar? Ah, la palanca Ah, si es daño ¿Por qué? Eso es así Ahora lo que hacemos Volar esa partecita ¿Por qué? Adiós Vamos amigo Ahí está No nos ve No detectaba Perfecto Pasamos de nivel Pasamos a la galería De Herbes Nos tiraron por catapulta ¿Dónde será? Vamos a ver qué tal nos da ¿Qué tal nos da? No nos fue tan mal Por la vida Bueno Bastante bien Con la que teníamos antes Yo bastante bien Ah, hola Esta es la que nos tiró La onda antes Bueno Hola extranjero Tengo un regalito Para ti Cierra los ojos Y extiende las manos Ahora soltamos Bueno Realmente viene bien Porque estamos casi a tope De hoy mismo Y no sé qué pasó Entre Sporteski y ella Porque Antes no tiraba toda la onda Y ahora como que no Mientras dejamos jugar Seguramente Pasó algo entre ellos Y se distanciaron Con ese polise extranjero Bien, pasemos al siguiente Realmente las cosas Que nos dan a partir de ahora No son la gran cosa En este caso Vida Que no sería Pero De hecho la vida Se puede formear Puedes ir al primer nivel Recuperarte la vida Y a veces que quieras Pero bueno Estamos un rato Con este nivel Creo que lo he dejado Hasta acá Así que hasta acá Ya el capítulo del Pero si os ha gustado Muchas gracias por estar Y les mando un crack Saludos todos Nos veremos en más aventuras Hasta otra Cuídense